humano detectado en ese estado desde el 2020. Como resultado, han ordenado el cierre de sus parques y campos por la noche. En Illinois no se han registrado casos del virus en humanos, aunque se ha detectado regularmente en poblaciones de aves. Actualmente no existe vacuna ni tratamiento para la escefilitis equina oriental. Por cierto,